En esta formación nos vamos a olvidar de las limitaciones que nos plantea un cabello corto combinando diferentes técnicas para cambiar totalmente el estilo. Vamos a realizar un sistema de trabajo dirigido a un nivel de formación intermedia. ¿Quieres verlo paso a paso? Suscríbete a Modumbi que te estamos esperando.